Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 4 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era generación de Itachi, tenía recuerdos de Minato y aprendía Fuinjusu? Antes de empezar le mando un saludo a Jesús Rojas, Santiago Sánchez, y Alan Caballero. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 4 Aizen era una persona agradable. Al menos se pintaba a sí mismo como tal. Naruto no sabía por qué, pero él, Kurama e Itachi inmediatamente desconfiaron del hombre. A pesar de eso, no expresó una palabra de protesta cuando Aizen le pidió que se murara al dormitorio de la división Fuin. Era razonable que un maestro quisiera que su discípulo fuera contactable en cualquier momento y dedicara la mayor parte de su tiempo a su estudio. Naruto no tenía tanto apego a su antiguo apartamento de todos modos, al menos el nuevo lugar no estará desprovisto de vida. Y oh chico, que equivocado estaba. El dormitorio estaba ubicado en una torre, en el lado oeste de North Forest. Aparentemente estaba bastante cerca de la ciudad. El dormitorio o más bien un apartamento, se parecía bastante a su antiguo apartamento. E insultantemente más grande con un dormitorio tamaño Queen, el baño y la cocina también estaban dentro. La diferencia era que se veía tan desnudo y necesitaba un toque personal. ¿Qué te parece, Naruto-kun? Preguntó Aizen mientras guiaba al chico rubio a explorar su nuevo hogar. Naruto asintió con la cabeza, me gusta. Es más grande que mi antiguo lugar. Lo que significa que también se sentiría más vacío solo con él. Pero, siempre pensé que un dormitorio se supone que es pequeño. No cuando es para el líder de división. Aizen le informó. Oh. Naruto hizo una pausa y miró al viejo maestro de focas en estado de shock. Oh, pensé que iba a vivir solo, así que este es tu lugar, Shishou. Aizen negó con la cabeza, tengo mi propia casa, está a 10 minutos a pie de nuestra torre, me encantaría dejarte vivir en mi casa, el shinobi vestido con Aori suspiró, pero los superiores insisten en que tienes que vivir. Aquí. Aparentemente, él no era el único cauteloso de Aizen, lo que lo hizo preguntarse por qué permitieron que Aizen mantuviera su posición. No había oído hablar del clan Aizen, lo que significaba que el clan era menor, por lo que no había razón para temer una reacción política o algo por el estilo. A menos que el nivel superior de su aldea aún confiara en el hombre, y querían que Naruto estuviera donde pudieran vigilar. Le molestaba, la mayor parte de su vida había sido seguida por Anbu. ¿Cuánta vigilancia necesitaban? Naruto asintió, pero no estoy seguro de que deba tener este lugar, disparates. Aizen dijo arrastrando las palabras. Estás acostumbrado a tener un lugar con baño y cocina, Naruto-kun, por lo que Okage-sama consideró prudente que merecieras el mismo lujo incluso en el dormitorio. Nunca uso este lugar, es mejor estar en uso que acumulando polvo. El chico rubio sonrió ante eso, Te prometo que cuidaré bien de este lugar, Shishou. Él sonrió. Y por cierto. ¿Puedo pintarlo de naranja? Preguntó alegremente. Aizen lo miró con una gota de sudor, Eh, esto no es propiedad privada de Naruto-kun, aunque creo que podrías elegir un color más neutral, un naranja muy pálido tal vez. Le pediré permiso a Okage-sama por ti. De verdad Shishou. Naruto sonrió ante la oferta, Gracias. Agradeció a su maestro. Aizen solo sonrió mientras se despedía de Naruto y dejaba al chico para atender sus asuntos en su oficina. Naruto saludó alegremente a Aizen que se retiraba. Nos vemos por Shishou. Tan pronto como Aizen estuvo fuera de su vista, cerró la puerta y entrecerró los ojos. Ese hombre está lleno de tonterías. Kurama grumó. Pregúntale a Okage-sama por ti. Podrías preguntarle a ese viejo tú mismo. Parece que te va a hacer un favor. Naruto suspiró mientras comenzaba a sacar libros de la caja. Bueno, los niños normalmente no se darán cuenta cuando un adulto los está engañando. Y parece estar empeñado en que me encariñe con él. El zorro demonio resopló, en su sueño pero aún así, ¿crees que esta es una sabia decisión? ¿No has aprendido que la ingenuidad puede hacer que te maten? El chico rubio apretó los dientes. Su dedo empujó el libro para enderezar la fila. Irajiji-chan, el hombre que cambió mi vida, a pesar de todo lo que le debo. No puedo odiarlo, no cuando renunció a la investigación de su vida por mí, no sé lo que estaba pensando, pero debería importarme. Se preguntó en tono sombrío. Para nosotros, el maestro de focas, lo que me ha dado es como si un shinobi renunciara a sus dos manos. No puedo discutir contigo allí, pero aún así. Tuvimos tanta suerte de que no te fastidiara. Ay, pero sabes que Irajiji-chan probablemente ya no esté en este mundo, independientemente de que su intención original para mí sea buena o mala. Kurama le había dicho que el hombre había recibido una exposición completa al chakra demoníaco de Kurama. Un humano normal se habría vuelto loco y se habría suicidado o habría muerto en un instante. Se lo debo, eso es todo. En lo que a mí respecta, él probablemente, Naruto se detuvo mientras ponía el último libro en los estantes. El único ser humano que alguna vez me dio algo sin recibir nada a cambio la amabilidad de Okage hacia él podría deberse a un amor genuino por él, como lo haría un abuelo con su nieto, pero al mismo tiempo también era un deber. Él era el Hinchuriki de Konoha después de todo. Incluso esta oportunidad de avanzar en su estudio fue en parte para Konoha. Tori se preocupaba por él, pero la protección de Anbu también era un deber, e Itachi, no estaba seguro, pero cuando se trataba del chico mayor, podía decir con seguridad que su amistad se basaba en su comprensión de la posición del otro. Itachi fue el prodigio que cargó el orgullo de su clan sobre su joven hombro, mientras era consciente de cómo su clan descendía lentamente hacia el camino sin retorno. Si bien Naruto fue un sacrificio para la aldea y fue traicionado por ellos, irónicamente fue después de que supieron lo que había hecho por ellos. Ambos eran conscientes de lo tonto que podía ser un ser humano una vez consumido por el odio. A veces, Naruto se preguntaba si en verdad era un prodigio, un genio como lo llamaban. Si lo que se necesita para ser un genio era saber por qué todos los demás eran idiotas, era tanto una maldición como una bendición. Una bendición saber que no eres idiota y una maldición saber que vives entre idiotas. Descartó sabiamente el pensamiento, porque parecía que Itachi se lo estaba contagiando. Compuesto Uchiha Uchiha Sasuke podía admitir descaradamente que amaba a su hermano mayor más que a sus padres. Era irónico que mientras todo el clan lo presionaba para ser tan bueno como Itachi, su hermano mayor era quien lo protegía de dicha presión. Era realmente estresante para un niño como Sasuke vivir bajo la sombra de un hermano mayor tan talentoso, y buscaba el consuelo de su hermano y su madre cada vez que podía. Su hermano siempre estuvo ocupado desde que comenzó a trabajar con Bambu, por lo que cada segundo que podía obtener de Itachi era precioso. Se fue a casa apurado porque era el día que Itachi prometió dejar a Sasuke viendo su entrenamiento con Kuma y Shuriken. Para su gran decepción, Itachi aún no estaba en casa. Khaasan. Sasuke llamó a su madre que estaba ocupada sacando sus compras de la bolsa de plástico. ¿Dónde está Niisan? Preguntó con impaciencia mientras tiraba de una de las sillas y se empujaba para sentarse. Mikoto hizo una pausa en su trabajo, o, fue a la casa de Munechi Khaasan, debería volver pronto. Ha estado fuera por dos horas, no debería tardar tanto, Sasuke parpadeó como un búho mientras procesaba lo que dijo su madre, Munechi Khaasan. Pensé que Niisan acababa de reabastecer su suministro de armas la semana pasada. Itachi siempre cuidó bien sus armas, por lo que generalmente duraba más. No tenía sentido que su hermano necesitara comprar algo del herrero. La matriarca Uchiha inclinó su cabeza hacia un lado pensativamente, bueno, aparentemente cuando reabasteció su armamento la semana pasada, también ordenó algo de Munechi Khaasan y fue a recogerlo hoy. Munechi Khaasan explicó mientras terminaba de poner las compras en su refrigerador. Oh. Sasuke tarareó emocionado, Niisan ordenó algunas armas geniales. Preguntó infantilmente. No hice. Sasuke casi saltó sobre su asiento y luego se dio la vuelta para mirar a su hermano mayor. Itachi parecía bastante divertido por su reacción, a juzgar por la pequeña sonrisa en sus labios. Niisan. Me asustaste. Itachi se encogió de hombros, Tadaima, Khaasan, Sasuke, golpeó a Sasuke en la frente mientras pasaba, ganándose un puchero de su hermano pequeño. Más atentos la próxima vez. Itachi levantó su mano derecha, sosteniendo una bolsa de plástico. Uruchi Baasan me dio algo de anpan y pan de curry de su panadería. Mikoto sonrió ante eso, notó mentalmente agradecer a la pareja de ancianos la próxima vez que los viera. Eso es muy amable de su parte. Sasuke se volvió hacia su hermano, entonces, ¿qué obtuviste de Munechika-san, Niisan? Preguntó con curiosidad. Lo verás más tarde. Itachi prometió con un brillo en sus ojos. Sasuke observó con asombro como su hermano le mostraba un shuriken hecho a medida, que acababa de salir de un pergamino almacenado. A diferencia de los shuriken normales, las puntas estaban afiladas en un agujero en forma de diamante, unas talladas en su cuerpo metálico con un paraono elegantemente escrito en el centro. El siguiente proyectil que Itachi colocó junto al shuriken personalizado fue, una hoja de papel. Itachi se rió divertido ante la confusión de Sasuke, veamos esto en acción, ¿de acuerdo? Dijo mientras guiaba a Sasuke al claro más cercano. El hermano menor pareció confundido cuando Itachi sacó un muñeco de madera del pergamino. A diferencia de uno que vio en el campo de entrenamiento, este no estaba hecho de eno sino de madera, lo que lo hacía parecer una marioneta. Había visto algo parecido en la librería, uno que usaba como modelo para que el pintor dibujara humanos. Este era grande, una cabeza más alto que Sasuke. Itachi colocó una etiqueta en su cabeza, la etiqueta también tenía una runa de aspecto difícil con paraliento en el centro. Sasuke no pudo evitar quedarse boquiabierto cuando vio que el muñeco de madera de cinco pies de repente cobraba vida y parecía que estaba huyendo de ellos. La forma en que se movía era torpe y frenética, y parecía más rebotar que correr. Después de llegar a cierta distancia de ellos, corría en círculos alrededor del campo de entrenamiento como un pollo sin cabeza. Sasuke estaba realmente perturbado por lo esperuznante que se veía. No estoy seguro de que sea a propósito. Aparentemente, Itachi no se molestó por su frenético rebote, incluso cuando Sasuke se estremeció ante el giro de 180 grados de la cabeza de la marioneta. Nisan. Sasuke casi gimió, está bailando. Itachi solo levantó una ceja cuando la marioneta comenzó a bailar ballet, y fue horrible. Por otra parte, la marioneta no era videojot. Sasuke realmente comenzó a gemir cuando dicho títere saltó en el aire con las manos extendidas como si estuviera tratando de volar. Si esta es su idea de broma, es realmente de mal gusto. Itachi estiró el cuello, pero parece ser un títere funcional para el maniquí de práctica. El prodigio Uchiha dio un paso adelante antes de lanzarse a toda velocidad hacia su objetivo. Por el rabillo del ojo vio a su padre acercarse a Sasuke, al parecer Fugaku había venido a observar su entrenamiento. No prestó atención a los espectadores mientras lanzaba el shuriken personalizado a la marioneta. El fuego cobró vida y envolvió al shuriken. Parecía como si un disco de fuego atravesara a la marioneta esquivando el proyectil de fuego que se acercaba saltando alto en el aire, las piernas inquietantemente separadas en 180 grados en el aire. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido cuando saltó, por lo que la punta de sus pies fue incendiada. Itachi ni siquiera se detuvo cuando la marioneta aterrizó sobre sus pies ardientes y comenzó a girar. Shuriken encerrado en fuego. Murmuró Fugaku, ignorando a su hijo menor que en algún momento se había agarrado a sus pantalones. No podía culpar a Sasuke, la marioneta danzante era un espectáculo bastante inquietante para un niño. Es como, una versión más avanzada de nuestro Ousenka no Jutsu. Itachi comenzó a arrinconar a la marioneta con un fuego de pared, esquivando patadas giratorias de los pies de madera en llamas en el proceso. Interesante. Sasuke tragó saliva, ni y San es tan rápido. ¿Pero cómo ese shuriken puede hacer brotar fuego a pesar de que ni y San no los quemó? Preguntó con curiosidad. Fu in Jutsu, Fugaku respondió en tono solemne. El shuriken está imbuido con el chakra de naturaleza de fuego de Itachi, mientras que la runa funcionó para moldearlo y manipularlo para producir el mismo efecto que Ousenka no Jutsu. Shisui le había contado sobre el hijo de Minato y el último logro del prodigio en ciernes del maestro del sello, el niño era verdaderamente su hijo. O, Fugaku realmente esperaba poder adoptar al hijo de Minato, pero Sandaime y sus compinches lo rechazaron rotundamente. Tampoco quería agregar aceite al fuego, considerando su posición ahora. Si bien era cierto que Sharingan era probablemente lo único que quedaba en el mundo que podía controlar a Kyuugi, todos parecían olvidar convenientemente la relación de su familia con la de Yondaime. Preferiría cortarse la mano que dejar que su clan dañara a la familia de Minato. El pueblo podía acusar a Uchiha todo lo que quisieran, y olvidaron convenientemente que Mikoto era el mejor amigo de Kusina y él era el amigo de la infancia y primo segundo de Minato. Este último ni siquiera era un secreto público, mientras que no era muy conocido. Uno de los primos de su madre se casó con un Namikaze y tuvo a Minato. La madre de Minato tenía el gen recesivo de Uchiha y Namikaze era en realidad una rama de Senju, por lo que Minato no se parecía en nada a un Uchiha, excepto por la forma afilada de sus ojos, que no era tan notable en primer lugar. Uzumaki Naruto también era muy poco probable que desarrollara Sharingan considerando que Minato se casó con un Uzumaki, una línea familiar que era otra rama de Senju, diluyendo aún más la sangre Uchiha. Aparte de la relación de sangre, también olvidaron lo aplastado que estaba Minato cuando Obito fue asesinado, y como Minato se había arrodillado frente a él para disculparse por la muerte de su sobrino. Ataque Kakashi seguía vivo y respiraba también gracias a Minato. El clan estaba furioso por el Sharingan de Kakashi, pero honraron el último deseo de Obito. Sin mencionar que Minato no necesitaba su mezquina ira contra Kakashi mientras ya tenía suficiente en su plato. Incluso desde el punto de vista político, sin su relación de sangre en la mezcla, no tenía sentido que Uchiha quisiera que Minato muriera. Minato fue el único Okage después de Shodaime que los trató de manera justa. Fugaku sospechó que todas las relaciones que su familia tenía con Yondaime fueron silenciadas por Shodaime y sus compañeros de equipo. Su relación de sangre probablemente fue silenciada en el momento en que Minato tomó su manto de Okage. Ninguno de ellos notó ese momento porque la guerra acababa de terminar y Konoha experimentó la peor crisis económica desde la primera gran guerra. Minato estaba ocupado estabilizando su aldea y acostumbrándose a su nueva posición, mientras que Fugaku y el cuerpo de policía estaban ocupados reprimiendo el aumento de la criminalidad en la población civil de Konoha. Ninguno de ellos se dio cuenta de lo que los viejos compinches hicieron en su espalda. Cuando lo pensó de nuevo, podría no ser Shodaime, el anciano estaba demasiado ocupado para llorar por la muerte de su esposa y Minato. Sin embargo, sus compañeros, recordar que esos viejos tontos tuvieron tiempo de manchar el nombre de su clan en el peor momento posible hizo hervir su sangre. Podían darse el lujo de odiar a los Hinchuriki entre ellos y a uno de los clanes fundadores, a veces Fugaku se preguntaba si Konoha merecía el legado de Uchiha y Minato. Fugaku. Voy a llamar a mi hijo, Naruto. Minato le informó alegremente. El ojo izquierdo de Fugaku se contrajo, ¿Qué te dije acerca de dejar que Kusina nombrara a tu hijo? No después de esa cobertura de ramen, por supuesto, lo nombré por el personaje principal de la novela de Hiraiya-sensei. No es un tipo obsceno, por supuesto. Minato informó, parecía bastante ofendido de que Fugaku pensara que la obsesión por el ramen de Kusina haría que su hermosa esposa nombrara a su hijo por la comida. El jefe del clan Uchiha se frotó la sien, aún mejor, el nombre es de Hiraiya-sama. Es un gran shinobi pero, oh, vamos. Mi sensei no es tan malo. Minato protestó. Fugaku resopló, lo arresté tres veces solo durante esta semana por espiar. Oh, está bien, él es malo, lo admito. Minato tragó pesadamente. Es por eso que quiero hablar contigo inicialmente, la tercera vez que lo atraparon esta semana, que fue esta tarde, mi esposa y la tuya estaban en aguas termales por su impuesto especial sobre el embarazo. Fugaku grunó. Punto 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 ¿Quieres ayudarme a matar a Miero-sensei? Minato ofreció generosamente. Por supuesto. ¿Tusan? Llamó Itachi. Fugaku salió de sus pensamientos, sus ojos atraídos por la postura rígida de Itachi y Sasuke que se había encogido detrás de su hermano. Había estado filtrando una intención asesina cuando parecía perdido en la memoria. Estoy bien ahora Itachi, Sasuke, ha sido un día duro. Entrecerró los ojos hacia Itachi. Sobre tu nuevo amigo Itachi, el hijo mayor se puso rígido. ¿Sí? Cuídalo, Itachi, dijo arrastrando las palabras, como mi hijo, deberías hacer lo mejor que yo. Que Itachi podría corregir su error, y el vínculo de su hijo no se romperá por negligencia como lo que sucedió entre él y Minato. Itachi quedó atónito por la orden y se maravilló de si no había una intención oculta en la voz de su padre. Sí padre. No podía darle una familia al hijo de Minato, pero estaría condenado si ni siquiera podía darle un amigo a Naruto. Una vez que fue aprendiz, se le dio un nuevo lugar para llamar hogar técnico y un nuevo conjunto de ropa. No era una camisa o pantalones que usualmente usaba, sino una especie de kimono de doble capa que solo era tan largo como una camisa normal, la manga era larga pero no más ancha que la manga normal como un kimono. La camisa exterior tipo kimono era blanca con una gruesa franja naranja en la parte del pecho, mientras que la interior era naranja. Los pantalones eran cortos y venían en un tono más oscuro de naranja. En lugar de los zapatos ninja estándar, le dieron un par de ikataví negros, calcetines tradicionales japoneses. El calzado, al principio le resultó incómodo, pero era cómodo y le gustaba mucho el calcetín tradicional, aunque no el jeta, ya que era demasiado ruidoso. Le gustaba la suavidad de sus suelas. Esto le dio contacto táctil con el suelo y le permite usar sus pies con más agilidad que los zapatos de suela rígida. Podría usarlo en la práctica una vez que aprendiera a crear un sello de durabilidad para la tela. Kurama generosamente le informó que se veía exactamente como la ropa que Uzumaki mito le dio a su hijo. Lo cual no sorprende ya que vino de Ufushio Gakure, y debe tener un sello de preservación cosido. Naruto no estaba seguro de qué pensar cuando Okage le dio la ropa, pero no dijo nada más que era un regalo. A veces se preguntaba cuán indigno era, que ni siquiera se le dio una gota de información sobre su legado. No pidió mucho, unas pocas frases sobre el clan Uzumaki que pudiera encontrar en la biblioteca serían suficientes. Se preguntó por qué seguía esperando que algún día He-chan lo consintiera al menos un poco sobre su legado, para asegurarle que no era una basura no deseada que nadie quería. Pergaminos. Libros. Muchos. Shisui negó con la cabeza mientras miraba con disgusto los estantes de Naruto. No es de extrañar que la mayoría de la población shinobi piense que ustedes, muchachos de la división Fuin, son eruditos y no ninjas. Naruto se preguntó por qué Itachi pensó que traer a Shisui a su casa era una buena idea. Shisui. El chico mayor insistió en que dejó caer el honorífico con la promesa de que Shisui ya no lo llamaría Naruto-chan. Vuelve a colocar ese pergamino, y aquí pensé que los Uchiha son clanes que valoran el cerebro sobre la pelea. Shisui levantó una ceja, así que somos inteligentes naturalmente, pero para que sepas que no leo pergaminos para estudiar Jutsu. Tenemos instructor y Sharingan para eso. Creo que Naruto-kun está hablando de cómo nuestro Sharingan ayuda a que nuestro estilo de lucha sea eficiente, lo que implica un pensamiento estratégico en lugar de la fuerza bruta. Itachi se unió después de tomar otro sorbo de su té verde. El experto en Shusin se burló. Mi mejor récord cuando lucho contra un ninja enemigo es con Shunshinin justo en el punto ciego de mi enemigo y asado con un catón. Solo tres minutos. Como una taza de fideos. Se jactó con orgullo. Acabas de decirme que, Naruto se apagó, prender fuego a tu enemigo es más efectivo que tu preciado Donjutsu. Preguntó Naruto con incredulidad. Él resopló, somos pirómanos de corazón. Shisui declaró con orgullo. Sharingan tiende a hacerte pensar demasiado en la batalla, mientras que la solución más simple brinda un resultado más rápido. Lo que significa que, si bien Sharingan nos ayuda a predecir y contrarrestar nin, Genitai, no es eficiente sin suficiente cerebro para respaldarlo, por lo que el complejo Shisui es propenso a evitar y asar cualquier cosa en su camino. Itachi explicó en tono inexpresivo. Shisui miró a su primo menos favorito, Ohi. Naruto asintió sabiamente, ya veo, no, no lo hiciste. El Uchiha mayor grunó. Itachi suspiró, por cierto, Naruto-kun, ayer probé el Nensou Shuriken, estrella arrojadiza ardiente, con el sello de marioneta que me diste. Los ojos de Naruto se iluminaron con eso, o... ¿Cómo es? ¿Ambos funcionaron correctamente? Supongo que el Nensou Shuriken funciona bien, en cuanto a tu foca marioneta. El prodigio Uchiha inclinó su cabeza hacia un lado, definir correctamente. Naruto levantó una ceja a su compañero prodigio, ¿eh? 20 minutos más tarde, en el campo de entrenamiento más cercano, Naruto y Shisui observaron con horror como la marioneta ejecutaba 32 foletes en Tournant antes de rebotar como un conejo en celo. Aizen, que estaba mirando al lado de Naruto, aplaudió alegremente. Itachi parecía indiferente al títere, aunque si mirabas de cerca podías ver su ceja izquierda torcida por 2 milímetros. Shisui se arrepintió de dibujar el rostro de Maito Gai en él, mientras que era lo suficientemente esperuznante cuando el rostro de la marioneta estaba en blanco, la ceja gruesa, las pestañas y la amplia sonrisa hacían que el espectáculo pareciera directamente del peor reino de la locura. Fue bastante divertido al principio, admitió Shisui, pero ahora era simplemente esperuznante e inquietante. El hechizo de silencio flotaba pesadamente en el aire excepto por los aplausos de Aizen, fue Shisui quien encontró su voz primero. Con razón el pequeño Sasuke está traumatizado. Murmuló, Naruto, incluso yo, tengo que admitir que no es divertido. Uchiha Shisui le dijo, con una voz que sugería que su cerebro estaba roto. Naruto los miró boqui abierto como un pez dorado y por un momento de mente rota se miraron el uno al otro, pero, no quise hacer eso. Eso, tartanudeó, solo estaba tratando de modificar el sello de títeres estándar que usaba el clan Ryudowin. Para que pudiera moverse con más fluidez y no tan rígido como el que usaba el clan original en el puesto de entrenamiento. Gruñó irritado. Aizen le sonrió a su discípulo, parecía desconcertado por toda la prueba. La marioneta se movió con fluidez ahora Naruto-kun. Él sonrió. No ese tipo de líquido. Naruto exclamó con horror, estaba a punto de corregir a su maestro, pero perdió el control de su mandíbula cuando lo vio. En el momento en que la marioneta saltó y se partió la pierna completa en el aire, ejerció demasiada tensión en la articulación de la cadera y la pierna izquierda se cayó. La marioneta aterrizó sobre su pierna derecha y comenzó a girar de nuevo, mientras que su pierna izquierda salió volando y se clavó en la pared, fallando la mejilla de Naruto por una pulgada. Naruto recuperó el control mientras volvía a levantar la mandíbula. Agarró la pierna extraviada y luego arrojó la pierna a la marioneta con una precisión mortal. La marioneta fue golpeada por su propia pierna en la parte del pecho y cayó al suelo. Naruto luego dirigió su atención a los dos Uchiha estupefactos a su lado. Naruto. Itachi, Shisui. Los dos Uchiha dirigieron su atención al Uzumaki. ¡Qué malo! Itachi y Shisui no sabían por qué, pero por un momento temieron por sus vidas, por lo que haría Naruto si no hacían lo que les decía. Fue Aizen quien interrumpió su tren de pensamientos, Naruto-kun. No te apresures, no es tan malo. Naruto no estaba convencido, ¡qué malo, date vayo! Repitió con frialdad, sus ojos azules nunca dejaron la abominación. Aizen recordó rápidamente una cosa que su difunto maestro, que tuvo la suerte de saber, Mito-sama le había advertido sobre Uzumaki. Había una advertencia que todos los maestros de sellos que habían conocido personalmente a un Uzumaki siempre decían. No harás que un Uzumaki se repita por tercera vez cuando se trata de Fuinjutsu. Asientes, te callas y haces lo que te dijeron antes de que te abran una nueva boca por responderles en su experiencia. Itachi-kun. Shisui-kun. Rápido. Aizen presionó a los dos Uchiha. ¡Qué malo! Haz lo que dijo Naruto-kun. Itachi y Shisui decidieron que no querían saber por qué Aizen de repente comenzó a cantar una melodía diferente, así que fueron a la marioneta en un tiempo récord y la convirtieron en leña con Goukaki no Jutsu. Naruto trotó hacia el fuego y arrojó todos los sellos idénticos con uno en el títere que tenía sobre su persona al fuego. Itachi y Shisui miraron a Uzumaki con desconcierto y luego a la marioneta y las etiquetas en llamas. Naruto sonrió inquietantemente al ocupante del campo de entrenamiento, una sonrisa que se conocía como la sonrisa característica de Uzumaki que decía ser una señal para huir en la primera guerra de los grandes shinobi cuando un Uzumaki estaba enojado. Especialmente cuando el tít verbal salió de su boca. Estaba bastante confundido por qué Naruto no tenía el tít verbal de la familia principal de Uzumaki, un tít que soltaban cuando estaban emocionales. Los Uzumakis por lo general eran muy emocionales cuando eran jóvenes, la mayoría se calmaba cuando llegaban a la edad adulta y el tít verbal salía sólo cuando estaban enojados o emocionados. Eran conocidos como desastres naturales cuando estaban enojados incluso sin Bihou. Nunca vemos esto. Decidió con voz resuelta. No vimos nada, date vallo. Chirrió alegremente. Decidió fingir que la abominación nunca existió. El pensamiento con incredulidad. Pero, por supuesto, nadie se atrevió a protestar. Por supuesto, Naruto-kun. Aizen estuvo de acuerdo fácilmente, y Shisui se preguntó por qué Sandaime asignó a un hombre sin columna vertebral para que fuera el tutor de un maldito Uzumaki. En realidad, Shisui no se preocupaba por nada, ya que cuando se trata de Fuinjutsu, Aizen era un maestro competente. Así que este símbolo representa la propagación. Aizen murmuró mientras terminaba hábilmente el último trazo de, Kuno, en el pergamino. La escritura de Aizen era más suave y de alguna manera tenía un ligero floreo manifiesto. A diferencia de la escritura de Naruto, que era simple, escrita con la mayor precisión posible y, a veces, descuidada debido a la inexperiencia. Y este es un símbolo de tranquilidad representado por, ama, lluvia, lluvia bendita del cielo. Naruto asintió mientras copiaba el alfabeto en su pergamino, HM, ¿por qué el sello de alto nivel de la primera capa que usaba chakra directo era clima? Siempre me pregunto por qué, todos los sellos que Naruto había creado hasta ahora eran de naturaleza más simple, mientras que creativo, el nivel era solo COD. Aizen había evaluado su habilidad y decidió que era hora de enseñarle a Naruto los componentes para un sello de mayor rango. Naruto tenía una habilidad básica muy fuerte, pero su experiencia se limitaba a sellos de rango inferior como etiquetas de explosión y etiquetas de destello. Aizen tocó su dedo, debido a que el sello de alto nivel es muy volátil la mayor parte del tiempo, y aunque a veces un sello inestable funciona, es mejor ser estable. Y para eso, necesitamos armonía, que es de lo que formaba parte el símbolo del clima. En la naturaleza misma es la personificación de la armonía, la tierra. Aizen bajó la mano mientras su palma derecha miraba hacia el suelo. Y el cielo. Su palma izquierda estaba hacia arriba, mirando hacia el techo de su sala de estudio. Los ojos azules se arrastraron de arriba a abajo, absorbiendo el conocimiento que su maestro le dio como una esponja. Armonía, Aizen asintió, ¡ay, nuestro mundo está hecho de armonía de cielo y tierra! Se aclaró la garganta, se dice que la mayor técnica del sabio del sexto camino usó el concepto de Jin y Jan, en el que creó el mundo en el que vivimos. Entonces, ¿él es un dios? Preguntó Naruto con curiosidad, ignorando la risita mental de Kurama porque Naruto sabía la respuesta. Cerca. Aizen corrigió. No es como si él hubiera creado el mundo desde cero, sino más bien creando el orden para el nuevo mundo con conocimiento sobre el chakra. Un don humano tontamente abuso con masacre a lo largo del siglo. Kurama gruñó, el viejo se habría revuelto en su tumba si tuviera una... Una sabia decisión de su parte, pensó Kurama. Desafortunadamente no puedo discutir con eso Naruto pensó con tristeza. ¿Quizás algún día los humanos puedan escapar de este bucle? ¿Quién sabe? Uzumaki-sama. Naruto giró la cabeza hacia un lado, un niño de la edad de Shisui sostenía una bandeja de bocadillos y té humeante. Tuya y Zentaichou han estado estudiando durante horas. Supongo que te gustaría un refrigerio. Tenía el pelo corto de color rubio arena pálido y ojos azul grisáceo. Su piel era clara y tenía una ceja corta distintiva que casi parecía la punta corta de un pincel. Llevaba un kimono gris oscuro que se abría hasta que su pecho, su pecho y su abdomen estaban envueltos en vendajes. Ah, Tokusakun. Aizen llamó y por el rabillo del ojo, Naruto pudo notar que el ligero chique en el ojo de su maestro expresaba disgusto porque Tokusa claramente había puesto a Aizen en un estado inferior al de Naruto. Naruto. Naruto siempre se sentía nervioso cada vez que Tokusa o alguien del clan del niño, los Shiomitsu estaban con él cuando Aizen estaba cerca. Tokusa era parte de un clan de maestros de sellos que se especializaba en la aplicación de armas, lo que significa que usaban sellos para mejorar las armas, por lo que también eran un clan de herreros. El clan Shiomitsu de ninguna manera era hostil, de hecho, Naruto estaba bastante nervioso cuando le presentaron al resto de los miembros de la torre, los clanes Shiomitsu se acercaron mucho para postrarse en el suelo al verlo. La paranoia de Naruto se multiplicó por tres cuando se dio cuenta de que, por razones desconocidas, estaba atrapado en una especie de lucha política en la torre, entre el clan de Tokusa y los subordinados de Aizen. Al principio pensó que podía ocuparse de sus asuntos y dejar que ellos mismos solucionaran el problema. Pero no, por alguna razón su problema se centró en él. El clan Shiomitsu había asignado extraoficialmente a Tokusa para que fuera el servidor de Naruto, y lo insistentes que eran no dejaban lugar a discusiones. Lo siguiente que supo Naruto fue que ninguno de los dos lados lo dejaba solo con alguien de su oposición. Si Naruto estaba estudiando con Aizen, Tokusa de alguna manera estaría allí para estudiar por su cuenta y traer un refrigerio. Si bien no le molestaba mucho, no estaba acostumbrado a ser el centro de atención, especialmente cuando Aizen y Tokusa se miraban discretamente. Aizen podría ser el jefe de la torre, pero aparentemente no tenía control total sobre todos, especialmente sobre el clan Shiomitsu. Naruto supuso que era como la cosa Senju Uchiha, ya que por lo que se lee en el registro, los clanes y las familias que participan en la torre siempre fueron los mismos de generación en generación desde la fundación de la división por parte de Uzumaki Mito. Solo esperaba que no se centrara en él por la extraña razón que tenían, aparte de que estaba relacionado con su fundador, y no terminaría tan mal como Senju Uchiha. Uzumaki-sama. Tokusa chirrió. Naruto hizo una pausa mientras revolvía su té, ah, sí, Tokusa. ¿Qué es? Había aprendido a hablar con mucho cuidado cuando estos dos estaban en la misma habitación. Especialmente cuando Aizen tenía su katana con él y Tokusa tenía su guante en el cinturón. Aún no se desató ninguna pelea, pero estaba claro que con ellos llevándolo consigo no estaban por encima de usarlo. Akure Ishizou encontró el pergamino de referencia que querías. Informó al chico rubio con entusiasmo. Hay un par de pergaminos interesantes en nuestro logro familiar que creemos que también te ayudarían en tu próximo proyecto. Naruto sonrió ante eso, ah, ya veo, entonces. Aizen eligió ese momento para interrumpir. Hay una muestra de tinta de grado a que llegó recientemente, deberíamos probarla. Y estoy seguro de que en mi familia tenemos un mejor pergamino de referencia. Oh, mierda. Eh, Naruto comenzó a sudar bajo su intensa mirada. Aizen parecía no darse cuenta de que su agradable máscara de mentor se estaba deslizando cada vez que un Shiomitsu estaba cerca. Mañana por la mañana tengo una sesión de entrenamiento con Itachi y Shisui. Naruto no se perdió el estremecimiento en el rostro de Tokusa cuando mencionó a sus amigos Uchiha. Parecía que al clan Shiomitsu no le gustaba Uchiha, y Shisui casi lo secuestró para que Tokusa no los siguiera al campo de entrenamiento. Naruto tuvo que rogar a Tokusa que lo dejara con los Uchiha si le aseguró al chico que estaba completamente a salvo con Itachi y Shisui. Itachi, que era el más diplomático de los dos, incluso se ofreció a hacer un juramento de protección, que Naruto rechazó rotundamente porque Itachi no tenía nada que demostrarle a su criado no oficial. Tokusa al final cedió, a partir de ahí, la casa de Tokusa está más cerca, así que iré a tu casa primero. Tokusa asintió felizmente, en el camino de regreso a la torre, pasaré por la casa de Shisou, y Shisou generalmente estará en casa alrededor de las 6, ¿no? Aizen asintió, sí. Estaré allí entonces. Naruto atrapó a Tokusa, lo miró suplicante y supo que el adolescente quería seguirlo hasta la casa de Aizen. Teniendo en cuenta que estaría en Tokusa antes que en Aizen, y que el clan Shiyomitsu rogaría por lo mismo más tarde, con Tokusa. Añadió a regañadientes. Naruto cerró los ojos y fingió que no escuchó el chasquido del pincel de caligrafía. ¿Sí? Fue solo el tercer cepillo de esta semana. El día siguiente pareces un muerto viviente. Shisui comentó mientras él y Itachi acompañaban al rubio a su campo de entrenamiento favorito. Naruto miró a Shisui acaloradamente, lo siento si pasé dos meses en el interior. Dijo sardónicamente, y la estúpida lucha política no ayudó. Kami. Todo mi cuerpo se siente pesado como el plomo. Incluso si a otros maestros de focas en la torre les gusta tanto el interior, honestamente a mí no. Después de pasar unas semanas con Shisui, Naruto podría decir que no hay nada de malo en actuar como él mismo. Shisui era demasiado exaltado y despreocupado para tramar algo traidor, y su personalidad lo convertía en una persona agradable con la que estar cerca y un objetivo conveniente con el que enfrentarse. Shisui levantó las manos en un gesto apaciguador, no quería ser el blanco de la ira de Uzumaki. Tendría lástima de esa marioneta de madera si estuviera viva, por lo que tenía mucha suerte de estar muerta. No hay necesidad de estar tan enojado, Naruto, no puedes pedirle a Aiden Dono que tome tus lecciones afuera de vez en cuando. Itachi y Naruto giraron la cabeza en su dirección tan rápido que pensó que se les iba a romper el cuello. ¿Estás loco? Preguntaron incrédulos. El experto en Shushin levantó una ceja, ¿eh, qué tiene de malo mi sugerencia? Te dije que estoy comenzando con un sello experimental. ¿Uno qué hago desde cero? Naruto le informó, hacerlo afuera es como ponerme una etiqueta de explosión en la cara. El Uchiha mayor inclinó su cabeza hacia un lado ¿cómo es eso? Itachi le dio una palmada en la cara, por otra parte, no esperaba que Shisui aprendiera al menos el procedimiento básico de seguridad de Fuinjutsu cuando pudiera. Naruto-kun, solo dile por qué es una idea suicida. Naruto suspiró, HM, primero que nada, el Fuinjutsu es un arte muy volátil cuando se trata de experimentar la creación. Naruto agitó su dedo para enfatizar su punto, cuando tratamos de hacer un nuevo sello, necesitamos muchos preparativos para asegurarnos de haber tomado todas las medidas de seguridad posibles. Ya que Fuinjutsu puede verse afectado por muchas cosas si tú no tengas cuidado. Estiró el cuello hacia un lado, especialmente para un discípulo como yo que acaba de empezar. Señaló su rostro. Necesito instalar un sello de barrera especial, el mismo que tenemos en la habitación estéril de chakra en la torre. Está destinado a ayudar a aislar el espacio elegido del chakra ambiental en la naturaleza para que el Fuinjutsu realizado en el medio sea no se vea afectado por el medio ambiente. A diferencia de otras artes shinobi, o, por eso, dijo Shisui rotundamente. Si Naruto fuera a juzgar, diría que su explicación no calificó muy alto en una escala de utilidad en el libro de Shisui. El joven maestro de focas negó con la cabeza. No hay forma de que Shisou me permita tomar lecciones al aire libre, especialmente en esta época del año. ¿En esta época del año? Repitió Shisui. Mientras que los ojos de Itachi se iluminaron con conocimiento. Ah, ya veo, Obon es la semana que viene, ¿verdad? El uchiha de cabello rizado se cruzó de brazos, ahora me perdiste, ¿por qué Fuinjutsu tiene algo que ver con los fantasmas que visitan nuestra casa? Eh, Naruto le goteó de sudor, ¿no eres un sensor shinobi bastante bueno, Shisui? ¿Sí? Itachi y Naruto se miraron, luego Itachi expresó su consulta. ¿No te sientes diferente en esta época del año? ¿Sientes que es más difícil sentir el chakra de las personas y cómo el aire se siente pesado? Shisui se quedó pensativo antes de responder. Algo así, pero pensé que era por el calor. El ojo izquierdo de Itachi se contrajo, en esta época del año, el chakra de la naturaleza está en su apogeo, la energía de la naturaleza de Konoha se vuelve comparable incluso a un lugar sagrado como Miboku-san. Es un momento muy peligroso para intentar Fuinjutsu no probado fuera de un entorno controlado. Explicó en tono solemne. Pero si eres bueno y estás intentando un sello basado en la naturaleza, es la mejor época del año para ti. Naruto agregó con una sonrisa. Oh, es por eso, Shisui tarareó mientras miraba a Naruto con escepticismo, pero aún así, no tienes ningún plan para arraigarte en la torre como tus compañeros maestros de focas. Naruto asintió ante eso, necesitas moverte más, veo que te las arreglas para evitar ponerte rígido con estiramientos y ejercicios ligeros, pero no será suficiente para mantener tu cuerpo en plena forma. Itachi asintió, tengo que estar de acuerdo con Shisui en esto de Naruto-kun, ¿no puedes hacer los arreglos para que puedas hacer algo de tiempo para la práctica de Taijutsu al menos? Naruto gimió, ojalá pudiera. Por un lado, necesitas más sol. Shisui bromeó. ¿Sabes que la falta de exposición al sol podría causar depresión? El rubio se burló, no necesito el sol tanto como necesito más de mí. ¿Qué? Shisui dijo arrastrando las palabras. Naruto puso los ojos en blanco, Desearía poder dividirme para poder estudiar focas y entrenar cosas físicas al mismo tiempo. Dijo deseando, y entonces tal vez los hombres de Aizen y el clan de Tokusa se detendrían. No deseaba que se le disputara en la torre como motivo de disputa. Levantó una ceja ante la intensa mirada que Itachi y Shisui le dieron. Teniendo en cuenta que Uchiha tenía ojos agudos de color negro a zabache, era bastante desconcertante. ¿Por qué me miras así? Itachi y Shisui dirigieron su atención el uno al otro, ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Shisui preguntó con una sonrisa. Itachi asintió, lo más probable. El experto en Shushin sonrió y luego se volvió hacia Naruto, Itachi lo miró con cara estoica, pero Naruto pudo ver que había el mismo brillo extraño en sus ojos negro a zabache. ¿Has oído hablar de Kagebunshin, Naruto-kun? Preguntó, frotándose las manos con una sonrisa en su rostro. ¿Eh? Shisui estaba erizado al ver a cinco clones rubios tambaleándose sobre la superficie del agua, tres sobre tres y los otros dos estaban leyendo pergaminos. Diez. Diez a la vez. Y lo hizo tan fácil como respirar. HMM. Itachi asintió. Solo puedo hacer dos. Y eso me dejará sin aliento por el resto del día. Él despotricó en tono frustrado. Itachi se encogió de hombros, HN. Shisui le dio a su primo una mirada de soslayo, ni siquiera usó su inquilino, ¿verdad? No puedo sentir el chakra del demonio en absoluto, es una fuente de poder de chakra natural incluso sin él. HMM. Natural para un Uzumaki, supongo. Shisui agregó con cansancio. Ojalá tuviera tanto chakra para gastar. Sabes, el verdadero Uzumaki los llamó desde su posición en el árbol, no puedo escuchar su conversación desde aquí, pero puedo decir que Itachi solo les dijo HN en respuesta y, sin embargo, conversan como si te dio una oración completa. Señaló con cara de asombro. Pensé que HN es una especie de respuesta estándar que ustedes dan cuando no tienen nada más que decir. Shisui resopló, hay un amplio significado en el HN de Uchiha. Itachi puso los ojos en blanco, mientras se acercaba a Naruto, mientras Shisui continuaba con su lectura pospuesta del pergamino de jutsu de fuego en su regazo. Básicamente lo que dijiste, no tenía ganas de responder Shisui. Dijo el prodigio Uchiha. Es un hábito que plagaba a Uchiha como una maldición. Naruto puso los ojos en blanco y luego susurró, golpeándose discretamente el vientre. Aparentemente, la maldición ha sido durante generaciones desde la génesis del mundo shinobi. No creo que sea genético como el tic verbal de Uzumaki, sino más bien como niños que imitan a sus padres, así que, respiro hondo, si siempre gruño como lo haces tú en tu vecindad, por favor golpéame en la cabeza tan fuerte como puedas. Porque ni inquilino no quiere que adquiera ningún hábito de Uchiha y sabes lo racista que era. Itachi asintió, en cualquier caso, sobre la ventaja de la memoria de Kage Bunshin, si tú, lo sé. Naruto lo interrumpió. ¿Se trata de mi edad psicológica, no? El Uchiha volvió a ascendir, al parecer después de que le mostraran cómo hacer Kage Bunshin un día antes de que Naruto hubiera investigado el Jutsu. Naruto tenía la paranoia de un Anbu experimentado, cauteloso y alerta a su entorno incluso mientras dormía. Itachi reconoció que, como parte de la herida fisiológica, los años de negligencia habían provocado al joven Hinchuriki. Kage Bunshin al principio parecía ser una solución inocente para el problema de Naruto, no fue hasta que Shisui terminó de mostrarle a Naruto el sello de mano que las consecuencias se estrellaron en su mente. La memoria de Kage Bunshin se transferiría al usuario, lo que la convierte en una excelente herramienta de espionaje cuando se usa correctamente, y libre de riesgos además del drenaje de chakra. Sin embargo, cuando una casa de poder de chakra como Naruto lo usó, no hay forma de que Naruto no abuse de la técnica. Sin embargo, no fue algo malo de hacer, ya que era como decir que abusar de la capacidad de copia de Sharingan es incorrecto. Sin embargo, Naruto había madurado psicológicamente más allá de su edad, Kage Bunshin haría que el proceso de maduración fuera más rápido. Naruto todavía tenía tendencia infantil de vez en cuando, pero a este paso perdería la poca inocencia que le quedaba. Itachi siempre vio a Naruto como un amigo, y dolorosamente consciente de que no era un amigo más joven sino alguien igual. No será algo malo per se, si Naruto ya estaba usando una diadema y más. Naruto tenía la misma edad que Sasuke, pero después de su primer encuentro ese simple hecho nunca pasó por la mente de Itachi. En un momento, Itachi olvidó que este niño era 4 años menor que él, como lo era Sasuke, y no un shinobi de su era. Y todavía, oye Itachi. Fue sacado de sus pensamientos cuando sintió un puño perforando juguetonamente su sien izquierda, Naruto estaba colgando de una rama boca abajo con su puño en la sien de Itachi. ¿Qué estás haciendo? Naruto suspiró, cruzándose de brazos. No lo pienses demasiado. Él le advirtió. Siempre haces eso. No es de extrañar que ya tengas líneas de estrés debajo de los ojos cuando aún no has llegado a la pubertad. Itachi miró a Naruto con incredulidad, su amigo más joven siempre decía las cosas más extrañas de la nada y sin rodeos. ¿Qué sabes de la pubertad? Naruto se tocó la barbilla y luego miró a Shisui, que estaba practicando su técnica catón. Lo que está pasando Shisui por uno, y no, gracias a mi inquilino por decirme, que sí que podría encontrar un libro al respecto si tengo curiosidad. Negó con la cabeza, eso me enseña por ser demasiado curioso. Itachi solo sonrió ante eso, ya veo, no sirve de nada llorar sobre la leche derramada. Naruto murmuró cuando Itachi lo miró. En primer lugar, cerró los ojos, tengo pocas opciones en lo que respecta a mi vida desde el día en que nací, incluso ingresar a la academia ninja no es mi elección. ¿Eh? Naruto sonrió amargamente, soy un huérfano, hay pocas opciones para sobrevivir, y mi herencia y estatus son activos que Konoha nunca dejará ir. La misma razón por la que se inscribió temprano como Naruto en la academia, rebosante de potencial que no podían permitirse el lujo de desperdiciar mientras el niño no tuviera voz en el asunto. Ah, ya veo, ah, ah. Naruto agitó su dedo en advertencia, ¿qué dije sobre estresar tu mente por pequeñas cosas? Una en el pasado, sin embargo, Naruto resopló, somos prodigios, ¿verdad? Eso es lo que dijeron al menos. Se quejó en voz baja, si bien tenemos la capacidad intelectual, no es necesariamente la sabiduría para darle un buen uso, todavía tenemos un largo futuro por delante. Solo tómatelo con calma, ¿de acuerdo? Naruto saltó de su posición y aterrizó junto a Itachi. Además, estarás conmigo para enfrentarlo, ¿no es así? Sus labios se curvaron en una pequeña y apenas perceptible sonrisa, una que Naruto había visto un par de veces y que hablaba más fuerte que nada. Por supuesto. Naruto pensó que sus días felices no terminarían tan pronto, que nunca estuvo dispuesto a dejarlo pasar. Fin del capítulo, Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.